En el ayuntamiento esta mañana, la primera sesión del año y la primera desde que se otorgó el incremento al transporte, también la primera desde que se ha producido una serie de manifestaciones en León de inconformes con este aumento. Y hubo debate, por supuesto. Están con nosotros mis compañeras Alfonsina Ávila y Carmen Martínez, que estuvieron hoy ahí transmitiendo muy oportunamente lo que pasaba en el ayuntamiento y también, bueno, divirtiéndose un poco, me imagino, ¿no? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Pues la sesión comenzó con el posicionamiento del síndico y presidente de la Comisión de Movilidad, que es Luis Enrique... Luis Ernesto Ayala. Empezó a dar 15 puntos en donde ellos mencionan que tuvieron que tomar una difícil decisión, de lo contrario, pues el sistema de transporte pues iba a... Pero vamos a dar un poco de contexto. Si no fuera por la presión popular y por el debate que se ha establecido en torno al tema, yo creo que no hubiera habido necesidad de esa justificación, ¿no? Tienen que salir después de que hay una... que prevalece en la opinión pública una crítica más fuerte del ayuntamiento. Se empieza justificándose, digamos, ¿no? Así es, y sobre todo empieza a justificar el tema del incremento en el transporte público por el incremento que se tuvo en la gasolina. Siguen argumentando que mientras no se baje el costo de la gasolina, no se va a bajar el costo de la tarifa en el transporte público. Y pues también lo que es nuevo es la creación de una comisión de movilidad donde podrían estar incluidos algunos ciudadanos y también académicos y empresarios para revisar que ahora sí se cumplan los compromisos de los concesionarios para mejorar el transporte público. Bueno, este gobierno tiene comisionitis, ¿verdad? Y consejitis. Para todo recuerdan a las comisiones. Y el asunto se puso sabroso cuando intervino la oposición. Sí, bueno, ahí dentro de esta sesión de ayuntamiento pues empiezan, bien dices, a querer justificar el aumento y después la regidora norma, regidora prista, lee una solicitud que hacen... Norma López. Sí, Norma López. Norma López Úñiga lee un posicionamiento o una solicitud que hacen los regidores para que se vote de obvia y urgente resolución una revocación al este incremento a la tarifa del transporte público. Ella pues argumenta que el estudio, o sea, que no se muestra el estudio concreto para determinar las cifras del análisis que les dan los documentos tarde y que aparte se están violentando los derechos de adquirido de las personas, de los adultos mayores, que se lograron después del incremento tarifario de 2014 que se dio con Bárbara Botellos Antibáñez. Entonces, este punto de los adultos mayores es una de las cuestiones que ellos más tocan y finaliza diciendo que pues el gobierno de Héctor López Antillana sí le hace mérito al lema que tienen, creando sonrisas donde no las había, pero diciendo que bueno, solamente se han dedicado a privilegiar los intereses de los empresarios, incluyendo a los transportistas. Tenemos incertos, ¿verdad? Sí. Déjame nomás comentar algo. A mí me pareció muy interesante, atinado, muy puntual una observación de Norma López cuando dice que en el estudio de Deloitte que se conoce, por un lado se mencionan todos los incrementos que han sufrido los insumos del transporte, que refacciones, que gasolina, etc. Y por otro lado se dice, y además la inflación, cuando la inflación es un concepto que engloba los aumentos, entonces como que están planteando dos veces el tema. Creo que eso fue importante de su... Vamos a escuchar lo que dice la regidora periodista que habló a nombre de sus compañeros Salvador Ramírez del PRI y Sergio Contreras del Verde. Así es. Esa es la propuesta de los tres. A ver, bueno, vamos con el inserto, ¿no? De este modo, se atendieron las necesidades de los transportistas y a la vez se logró beneficiar a cientos de miles de indoneses. Sin embargo, en el mes de diciembre del año pasado, dentro de la última sesión de ayuntamiento, se nos presentó un dictamen que contemplaba aprobar la actualización de la tarifa del transporte público para aumentar hasta en un 30%, además de eliminar dentro de su generalidad el derecho a la gratuidad universal para nuestros adultos y mayores. Esta propuesta iniciada desde su inicio surge de una comisión mixta convocada en secrecía a la que asistieron miembros de este ayuntamiento y los contactados empresarios del transporte. Aprovechándose de la ausencia de los ciudadanos y de la falta de sensibilidad de los que deberían ser sus representantes, asestaron un durísimo golpe a los bolsillos de los luneses. Como resultado, se nos remitió un deficiente dictamen que incumple los requisitos que la Ley de Movilidad Local establece en su artículo 28. Datos relativos a la demanda atendida, existen discrepacias entre los datos de los dictámenes presentados a la comisión. En estimación de costos, no se presenta el estudio de mercado que sustenta la estimación. Además, se intenta justificar con base en precios al por menor como si se tratase de un comprador particular y no una gran empresa que realiza compras consolidadas en grandes volúmenes. A un lado anterior, se considera los incrementos en los costos y la inflación como conceptos separados, cuando el Banco de México contempla en este indicador los precios al consumidor y a los productores. En los planes de mejora, no podemos hablar un verdadero plan de mejora porque algunas de las propuestas son obligaciones legales disfrazadas y no existen parámetros que permitan verificar su cumplimiento. En la propuesta de tarifa, considerando una utilidad razonable para el prestador, no hay tal, ya que no se presenta en los dictámenes el margen de utilidad conforme al aumento. Por si fuera pequeño el regalo de navidad que la mayoría de este ayuntamiento aprobó dar a los millonarios transportistas, también dejamos indefensos a uno de los sectores más vulnerables de la población, como son nuestros adultos de la tercera edad, arrancándoles su derecho de gratuidad universal, dando nuevamente muestra de la falta de sentido social que impera en este gobierno municipal. Estas lamentables acciones no tienen justificación. Tan es así que este ayuntamiento intentó esconder tras el periodo de vacaciones... Bueno, derivado de esto se pide la revocación del acuerdo del ayuntamiento. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasa es que la regidora a nombre de la oposición presentó esta revocación de la aprobación de la sesión del ayuntamiento del pasado 21 de diciembre, donde se aprueba esta alza y indica ella que se vote de obvia resolución. Por lo que se votó en ese momento, pues hubo una mayoría de 12 votos para que se revocara esta decisión, pero por trámite esta propuesta que ella presenta tiene que pasar por comisiones. Pero 12 votos desechando la solicitud. Sí, desechándola, sí. Diciendo que no. Sí, 12 votos ratifican el voto que hicieron el pasado 21 de diciembre. Mantienen a favor de... Veía yo la transmisión que estaban haciendo ustedes alternadamente y yo... Bueno, también se les dejó ir ahí una planadora panista de argumentos, ¿no? Con varias de las... Se ve que se pusieron de acuerdo. Ya se ve el trabajo de Alfredo Andapaes un poco en las sesiones previas para preparar a los regidores, porque varias intervenciones a tocar un punto separado de la argumentación de la oposición, ¿no? Sí, creo que alguna de las que estuvo con comentarios más álgidos, a mí me pareció que fue Beatriz Yamamoto, que empieza, en cuanto termina la norma de leer este posicionamiento, pues ella, Beatriz Yamamoto, les contesta. Pues ustedes saben por qué se hizo este aumento, señalando lo que fue debido a los gasolinazos, ¿no? Que si entonces el gobierno federal no hubiera decidido incrementar el precio de los combustibles, se podría mantener una tarifa baja en el precio del transporte público. Entonces, uno de los primeros señalamientos que hace Beatriz Yamamoto, el regidor Salvador Ramírez Sargote, le contesta que ella está defendiendo los intereses de los transportistas y que entonces aclare de cuánto será ahora la ganancia que van a tener los empresarios transportistas porque esto no se presenta en ninguno de los estudios que mostraron para determinar la alza en el transporte público. Y bueno, se va creando ahí un, pues, dimes y diretes, Beatriz le contesta, le dice que, pues, tiene una ganancia como del 8 o 9 por ciento, que lo debería de saber y se van generando ahí, pues, los confrontamientos. ¿Se dio tensión en la sesión o polarización? ¿Cómo se siente? Sí se polarizó bastante la sesión. Incluso en algún momento hubo alusiones personales donde incluso la regidora Beatriz Yamamoto le comenta al regidor Sergio Contreras que, pues, él tiene este ánimo de protagonismo que seguramente, pues, lo está inclinando en una cuestión ya electoral, ¿no? Y ya Sergio le responde que muchas gracias por el destape. Entonces, pues, ahora sí que se dieron con todo. Y ya no dejaron de, dejaban de hablar del tema del transporte para hablar de otras cosas. Al final terminó Carlos Medina como tratando de ser más ponderado, ¿no? Porque veía yo que consideraba hasta algunos argumentos de la oposición, les daba la razón en cuanto a que no tuvieron información suficiente y también hacía algo de autocrítica a la administración, ¿no? Sí, estaba siendo un poco más conciliador y sí dijo que era inminente, pues, este incremento, pero, pues, sí, él llamó mucho la atención que él llamó a la cordura, sobre todo por el pánico que se generó en redes sociales e incluso citó a varios como artículos en donde habla de los efectos que tienen las redes sociales, pues, ahora en la vida de hoy. Entonces, no se habló del tema de que la policía inició los rumores, que las redes reprodujeron. Sí, se tomó el tema, lo retomó igualmente la regidora preista Norma. Hizo una solicitud para que Asuntos Internos investigue cuál fue la participación que tuvieron los policías el pasado jueves 5, jueves 5 de enero, durante la manifestación pacífica que se realizó allá afuera de Presidencia Municipal y cuando se empieza a generar todo el pánico de los posibles saqueos. Esto fue un día después del atentado o de la agresión ahí en la tienda de Walmart y, bueno, esto generó, pues, tensión. Norma Zúñiga ya había declarado, había hecho unas declaraciones aquí a Zona Franca que le habían comentado que los policías fueron quienes empezaron con esta situación y hoy hace el posicionamiento ahí, el exhorto, ahí en la sesión del ayuntamiento para que se investigue. Pide, que es Asuntos Internos quien investigue, dice que no se puede criminalizar de antemano a los policías, sino que se tiene que dar una investigación, pero también dice que es lamentable que no exista un protocolo o un esquema que asegure que la información que se va a dar de parte del municipio o de, en específico, de la Secretaría de Seguridad Pública sea la más adecuada. Bueno, y también vi intervenciones muy eterias de Federico Sermeño, hablando del futuro y de que todo puede ser muy bonito y muy lindo, pero que no, que el transporte sin conductores y cosas por el estilo, así como utopías, ¿no? Sí. Que no venían mucho al caso. Ya había ahí alguna cosa. Ustedes que estaban ahí, ¿cómo lo sintían? Pues, había, pues, muchas opiniones que estaban fundamentadas y otras que de plano parecía que estaban ensayando y que nunca tuvieron en sus manos el estudio o que no están al tanto de las manifestaciones y las protestas que ha ocasionado este incremento, ¿no? Porque al final del día él y otro regidor comentaron que, pues, muchos de ellos no toman el transporte público. Bueno, y escuchaba a Alejandro Alaniz regañando a los usuarios del transporte público porque se amontonan para subirse y a los automovilistas que invaden el carril de la oruga y pobrecitos transportistas que tienen que sufrir a tanta gente encivilizada en esta ciudad. Como dicen, bueno, eso no es el punto, no viene al caso. Pues, presenten un estudio, etcétera, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, quien hizo también otro comentario fue Sergio Contreras, que fue el regidor que sí dijo que él había hecho el ensayo de irse de su casa hasta Presidencia Municipal en el transporte público y que había tardado más de hora y media cuando en auto hace 15 minutos. Entonces, también hacía ahí un llamado a las autoridades, pues, para que revisaran o hicieran el ensayo de utilizar el transporte público desde sus domicilios hasta Presidencia para que vieran cuál era el funcionamiento y escucharan de cerca las opiniones de los usuarios que batallan todos los días con este sistema de transporte. También ahí, por ejemplo, Salvador Ramírez Sargotes cuestionaba que cuándo sería el día en que los usuarios del transporte no fueran parados en las unidades, ¿no? Y le contestó el síndico Luis Ernesto Ayala que, pues, esto ya era utópico, ¿no? Que era... en ninguna ciudad del mundo había usuarios del transporte público o, más bien, sistemas del transporte público donde todos los usuarios fueran cómodos y sentados y, pues, decía que lo que se podía hacer era mejorarlo, pero tampoco se puede optimizar a tal grado. No, bueno, si hay ciudades donde no se permiten parados, no es cierto. ¿El que ha viajado tanto? Hubo un punto en donde sí coincidieron, pues, todos que ya dado el incremento, pues, sí se tiene que revisar a detalle el cumplimiento de los acuerdos con los concesionarios, sobre todo porque ya ahora que, pues, después de que dan el incremento, se dan cuenta de que, pues, es deficiente el servicio que se le ofrece a 600 mil usuarios del SID. Tan sano que hubiera sido debatir antes y no después, cuando ya nada quita el aumento del transporte. ¿Qué ocurrirá en términos de procedimiento? ¿Pasan a comisiones qué tipo de propuestas? ¿Es nada más la de posible revocación? La propuesta pasa a la Comisión de Movilidad, de revocación, del incremento y en el caso de los policías, será Asuntos Internos quien informe. ¿Sí se aprobó? Sí, se aprobó. De hecho, el alcalde instruyó a que se revisaran videos y que se definiera cuáles fueron los policías que tuvieron alguna participación. También va a intervenir en este caso la Contraloría para revisar el procedimiento. Sí, porque el Secretario de Seguridad Pública se exculpó totalmente de sus elementos, negó cualquier evidencia, ni siquiera dijo que iba a hacer una investigación, dice Enrique Ramírez. Bueno, otro tema fue el de la gratuidad. Ahí hubo, yo digo, escuchaba a Enrique, José Luis Manrique, que quería nada más que se difunda un poco más la manera de obtener la credencial, pero sin modificar las reglas estrictas o el embudo de reglas que pusieron para otorgarla. Pues el argumento que daban un poco hacia grandes rasgos algunos regidores panistas era que con el asunto de la gratuidad, bueno, en principio cuando fue aprobado era por una temporalidad y que esta vencía en enero de 2016. Entonces, que no podían continuar, o sea, legalmente no era posible continuarla porque tenía una temporalidad. Y segundo, que los usuarios comunes del transporte público, los que pagan con tarjeta un pasaje general, los que cobren su cuota general también, son quienes están solventando el gasto que hacen los adultos mayores al utilizar el CIT. Entonces, ellos decían que no se está violentando como tal el derecho a los adultos mayores porque se les está dando la oportunidad de que acudan a tramitar la gratuidad y en caso de que sí la merite, pues entonces sean poseedores de este beneficio y si no, bueno, que lo paguen como cualquier otro usuario del transporte público. Ahí también fue un poco como la discusión que se dio en este tema. Mientras los regidores del PAN pues daban argumentos para defender las nuevas reglas de operación para la gratuidad, los regidores de oposición señalaban que prácticamente los estudios de Coneval son ahora los que deben de medir o con los que tienen que ofrecer esta tarjeta de gratuidad y donde prácticamente los adultos mayores no tienen que tener ningún tipo de beneficio de programas, tienen que vivir casi en condiciones pues de extrema pobreza y alejados de... Para poderlo recibir. Para poderlo recibir. Y que pues del número de tarjetas hasta el momento casi 300 han sido entregadas o un poco menos bajo estos criterios. Muy poquitas, solamente 300. Bueno, ¿algo más que agregar? La manifestación que llegó por ahí. Sí, la manifestación fue un pequeño contingente, unas 60 o 70 personas más o menos. Ellos se identificaron como vecinos de las joyas, iban con una líder que se llama Yolanda Martínez Ortiz. Ella... Me dicen que es la esposa de Mancilla, de Manuel Mancilla. Y también fue una de las señaladas entre las fichas de la Secretaría de Seguridad Pública. Digo, lo cual no la estigmaticen ni mucho menos, pero nada más para ubicarla. Sí, ella pues ahí estuvo, encabezando esta manifestación. Ya tenían una cita a las 12 de la tarde. Lo que ellos pedían era que se atendiera a todo el contingente, porque como siempre la instrucción había sido que crearan una comisión. Una comisión. Y ellos dijeron que no, que tenían que pasar todos, así es que los pasaron a una sala ahí de comercio y consumo para poder atenderlos. Y lo que comenta también Yolanda Martínez es que ya puso la denuncia ante el Ministerio Público por esta filtración o por esta información que se da y que la señala como una de las promotoras de desmanes o de actos violentos. Y también ya puso la denuncia ante derechos humanos y ya se le dio también una respuesta positiva a su favor. Entonces, ella solamente dice que va a seguir insistiendo en esta causa y reitera que sus manifestaciones son pacíficas y está en contra de cualquier situación violenta que se pudiera presentar. Tengo el comunicado que emite la subprocuradora de derechos humanos de la zona AMA, la maestra Carla Alcarazol Vera, precisamente ante las denuncias de los activistas de la Coordinadora Popular Leonesa, de que ya han afectado sus derechos, sobre todo por la criminalización, de que han sido objeto en declaraciones de funcionarios públicos, empezando por el alcalde Héctor López Santillana, de que propician desmanes. Es muy formal la respuesta, lo único que les dice es que tienen todas las garantías de la ley, o sea, algo que todo el mundo sabe, que tienen las garantías de la ley. El problema es cuando estas no se respetan y que cualquier queja que tengan, vayan y se la presenten. Bueno, de trámite, nada más la Procuraduría de los Derechos Humanos en esta nueva etapa, actuando como una ventanilla burocrática solamente. ¿Correcto? Hasta aquí llegamos con este tema. También revisaron el tema de la austeridad. El alcalde presentó varios puntos. Cambiando de tema. Sí, cambiando de tema y aprobado en la misma sesión, presentó algunos puntos donde el gobierno municipal... No se baja el sueldo. No se baja el sueldo, pero... Eso ni lo piensen, digo. Pero sí se abrochan el cinturón algunas dependencias. Previo a eso, el regidor... Eso de que los fines de semana no utilicen los vehículos, ya estaba, siempre ha estado y nunca se cumple mucho. Previo a eso, el regidor Sergio Contreras hace algunas... Hace una propuesta donde indica que se ahorrarían al menos 10 millones de pesos si se reduce el número de eventos que tiene el alcalde, es decir, primeras piedras, cortes de listón... ¿Y qué le respondió? Que los va a tratar de incluir también en este paquete, donde también habla un poco... Esas son las únicas oportunidades que tienen ustedes para entrevistarlo, porque luego no se deja mucho. No, últimamente con los temas de agenda menos. También en la propuesta dice, así como comentario chistoso, porque ya no va a haber café y galletas. Y galletas, sí. En lo que resta de la administración. Bueno, y que va a contratar asesores de comunicación. Muy bien. Bueno, los leemos más tarde ya en detalle todos estos, tanto el tema de la austeridad como el debate. Sí, la nota está ya en Zona Franca desde hace un buen rato, desde que estaba ocurriendo prácticamente. Bueno, gracias a Carmen Martínez, a Almasina Ávila, por la información oportunísima que nos están trayendo. Y vamos a una pausa.